Los fantasmas tienen gravedad. ¿Qué hago, loca? No hay fantasmas que no haya tenido un cuerpo. Yo no quería esto para nosotros. Vos también la extrañas. Quería una familia feliz. Como la de todas. No llores. No soporto el silencio. Me da lo mismo si es de día o de noche. No quiero salir. ¿Qué sentido tiene seguir siendo? Si ya no me acuerdo de tu nombre. Esta es mi casa también. Es mi puerta. No lo puedo creer. No tiene derecho. ¿Y cuál va a ser mi último pensamiento? ¿Con qué me voy a ir? No pensé en la memoria. Es lo único que no reconoce la jaula. Creo que no puedo salir. No me atrevo a salir. ¿Cómo puedo ser tan grande y tener tanto miedo?